Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Usted es empleado por cuenta propia, esto le va a interesar. Además del PPP que usted puede obtener, hasta 15 mil dólares adicionales en dos créditos que enseguida le voy a comentar. Quédese en este video, deme un me gusta y comparta con sus amistades. No olvide que usted suscribiéndose a este canal puede participar en la rifa de este libro todos los días. Hoy vamos a entregar un libro más entre los usuarios de este canal. ¡No se lo pierda! Aquí, en Minutos. Como ya hemos hablado en el anterior video, y usted puede mirarlo aquí en este link que va a salir para que usted pueda solicitar el PPP. Ya hablamos de lo que es el PPP, quienes pueden solicitar en base a qué, a lo que usted ha estado presentando aquí en el anexo C. Si es que usted tiene valores en Cost of Goods Sold en la línea 4, entonces no debe calcular en función a la línea 1. Tiene que calcular en función a la línea 7. Probablemente, en esta línea usted podría tener 100 mil, y en la línea 4, Cost of Goods Sold, que es la transformación de materia prima en materia elaborada. Lo que usted compró para eso. Si usted tiene 100 y acá tiene 40, entonces en la línea 7 va a tener 60. Esa es la función y ese es el valor que usted tiene que utilizar. En ocasiones tenemos que aquí es 100 y aquí no existe nada, porque usted da servicios. Usted es Uber. Y acá le va a dar el mismo valor. Recuerde que si usted se sobrepasa de 100 mil dólares, usted solamente puede ingresar los 100 mil, porque el máximo que le dan son 20,833, que es el valor de los 100 mil, dividido para 12 y multiplicado por 2.5. Ahora bien, ¿quiénes? 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 Hay una infinidad. Así es. Y esto vamos a ver cuáles son los códigos que usted puede deducir. Bien, no son 4 ni 5. Mire, la lista es interminable. Food, todo lo que está relacionado a food. Pero recuerde esto, todos los que tienen el código 72, 2, ellos no es multiplicado por 2.5, sino que es el promedio y multiplicado por 3.5, porque son los restaurantes, porque son donde hay más congruencia de personas. Son los cines, por ejemplo. Ellos les están dando una diferencia mayor. Entonces, usted vea las instrucciones. Aquí tenemos administración, arte, construcción, el handyman, tenemos educational services, educación, información, manufactura, lo que está en healthcare, aquellas personas que cuidan ancianos, aquellas personas que son certified nurses, practitioners, enfermeras, auxiliares de enfermería. Tenemos la lista es interminable, los que trabajan en cuero, los que hacen minería, mining, servicio personal, laundry services, reparaciones, mantenimiento, científicos, technical services, trade, religiones, real estate. Todo esto, todo esto para que usted se dé cuenta que no son cuatro, son un número interminable. Más de 500 códigos. Y este código se llama el NAICS. En base a eso, le van a dar su préstamo. Código NAICS, que es la industria de clasificación del respectivo código. Eso es la parte que usted tiene que solicitar y cómo va a solicitar y en función. Pero aquí voy a aclararle algo más, algo más que los demás no le están diciendo. Y que usted puede ir y esto expresamente lo tiene que solicitar. Si usted ha tenido COVID, usted es Uber, usted es driver, usted maneja un car services en la ciudad de Nueva York, en Los Ángeles, en cualquier ciudad grande, también califica para esto. Y se quedó en casa y usted estuvo sin poder trabajar. Aquí le voy a explicar este crédito. Se llama el crédito SIC LEAVE y el otro se llama FAMILY LEAVE. Entre estos dos créditos, usted podría llegar a obtener hasta $15,000 adicionales al PPP, adicionales a los $1,400. Entonces, es un crédito que tiene que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se hace esto? Cuando usted está haciendo la declaración de impuestos, debe manifestarle a su preparador que tiene que solicitar el crédito de la forma 7202, porque usted tuvo COVID y no pudo trabajar. El número de días máximo son 10 días que usted no ha podido trabajar. Esa cantidad va en función a lo que usted está declarando en la línea 31 del anexo C, si es empleado por cuenta propia. Y, como vemos aquí, esto solamente es para aquellas personas que presentan la forma 1040, la forma 1040SR o la forma 1040NR, que significa non resident. Y, califican las personas que tienen ITIN y todos los que tienen, por supuesto, seguro social. Entonces, este crédito es para usted. No puede dejarlo pasar. Este crédito es para usted y usted debe reclamar todo lo que le conviene, todo lo que le está dando el gobierno, porque usted se lo merece. Recuerde de darme un me gusta a este video, suscribirse a este canal, ganarse el libro de preparación de impuestos y compartir con todas sus amistades. Mire que mucha gente desconoce esto y no se está beneficiando del crédito de Ciclic y Family League. Aquí, este crédito es hasta por 10 días que usted no pudo trabajar, que usted se quedó en casa, que usted estuvo enfermo con el coronavirus o que alguien en su casa estuvo con coronavirus o que se cerró el estado y usted no pudo ir a trabajar. Esto debe tomarlo y debe manifestarlo a su preparador que lo calcule si usted presenta una declaración de impuestos con un seguro social o con un número ITIN. Esto es para aquellas personas que son empleados por cuenta propia. Aquellos que están solicitando el PPP por primera o segunda vez debe solicitar el Ciclic y el Family League. Este y además que usted se quedó hasta 60 días sin poder trabajar porque usted estaba cuidando a su hijo. Si usted es señora, es una madre soltera, que trabaja en limpieza, que trabaja por su cuenta, todo esto usted puede reportar que usted necesitó, que usted no estuvo trabajando. No hubo ingresos durante dos meses hasta 50 días. Dependiendo de lo que usted reporte en la línea 31, usted puede solicitar hasta 15 mil dólares por este crédito. No solamente el PPP y es la 7200, el Ciclic y el Family League es para usted que es empleado por cuenta propia, que tiene un ITIN o que tiene un seguro social. Por favor, solicítelo. Tiene que haber sido que usted no trabajó y aquí son 10 días de Ciclic y hasta 50 días de Family League. Si usted no puede trabajar, porque ¿cómo puede dejar a su niño de 7 años que iba a la escuela y la escuela estuvo cerrada? Puede que no fueran los 50 días, pero fueron 20 días. Fue un mes. Mucha gente se quedó sin trabajar durante un mes, esperando el estímulo. Esto es más dinero y tenemos que solicitarlo. Está hecho para usted que tenga un fantástico inicio de semana. Deme un me gusta. Suscríbase y sea parte de esta familia. Muchas gracias. Gracias.